Buenas noches a todos, hermosa fiesta para vivirla, para sentirme las mejores canciones de esta noche Aquí está Jorgito Alvarado y me arrastramos a ustedes Arriba sus corazones, vamos, arriba, vamos, arriba Y me canta sus corazones, vamos a bailar, arriba sus corazones, vamos Y todos se van a ver esta noche Y las patronales y carayos arriban sus corazones, viene, viene, viene Ahí va queriendo, ahí va queriendo las parejas que se están subiendo Vamos a la pista, vamos a la pista señores Ahí va queriendo, ahí va queriendo Así se baila, así se baila Santiago Bien movidito, bien movidito, arriba, todos arriba Para la gente de Quebrachada, el saludo, vamos Quebrachan salta Bienvenidos a la gente de Quebrachan salta Para nuestro amigo el Ale y el pinche de ese negro, vaya, arriba, vamos Bien, ya vamos Arriba todos a los seguidores Bien, ahí viene todos esos bailarines Ahí va queriendo, ahí va queriendo Ahí va queriendo, ahí va queriendo, arriba a todos Arriba a todos A la gente de Campo Gallo, mucho cariño Ahí va el saludo Gente de Joaquita González, anda Para Rocío Josefa, de Quebrachan, el saludo Para Rosa del puesto 44, tacos pozo Vamos, 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 los muchachos limpia A la gente de Nueva Esperanza, con cariño Sí, señora, arriba esos marazones Vamos, a la gente de Nueva Triángulo Todos presentes, en este lugarcito El club defensores de fiesta, señores Para el barrio El Calado, vamos Arriba a todos Aprende, aprende, que va a la mar, mejor Linda fiesta, linda fiesta Sí, señor, arriba a todos, arriba a todos Así se baila, así se baila Movilito, movilito Señoras y señores Desde el monte que mando para ustedes Aquí está La banda del charrajeado y dice Canciones, canciones que canta el Jorjito Algonado Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero Las cosas que me decía Las cosas que ella ofrecía Fue mentira, fue mentira En verdad, no me quería Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia Y a las noches las agodía Voy llorando, mi desgracia Y a las noches las agodía Voy llorando, voy llorando, mi desgracia Si las copas traen consuelo Traiga vito cantillero Ya no es mía, ya no es mía, pero yo aún la quiero Yo he tratado de olvidarla, entre copas y parrandas Más no puedo, más no puedo, me lastima hoy recordarla Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia, que a las noches los agodía Voy llorando, mi desgracia, que a las noches los agodía ¡Epa! ¡Echaos, echavos! ¡Arriba a todos, arriba a todos! ¡Vamos a cansarse! ¡Vamos! Para la barra de los perris del barrio centro, un saludo ¡Ahí está la barra bullanguera! Para la gente que está tomando el perris del barrio ¡Eso es! ¡Otra vueltita, otra vueltita, señores! ¡Arriba a todos, arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Sí se vaya! ¡Sí se vaya! ¡Paradita, escalada de parte de Luisito Producciones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señores! ¡Se armó la fiesta, se armó la fiesta, compadre! ¡Vamos! ¡Para los amigos burreros, un saludo! ¡Para los dueños de la Llego, la leyenda! ¡Es para que hice un saludo! ¡Sí, señores! ¡Hoy ganaron a la gente! ¡La gente burrera de Infia! ¡Un saludo para todos ustedes! ¡Echamos arriba a las manos! ¡Arriba a las manos! ¡Arriba a las manos! ¡Arriba a las manos! ¡Arriba a las manos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Porque aquí está la banda de charrajeado y dice! ¡Para el club Andrea y Marcelo! ¡Esta rúa, el paraje Santa Cruz! ¡Es sueña! Y antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más es el rostro que nunca se de olvidar Te dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabes perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que falló tanto Que no acabé en mi camino y no perdí Antes de que te vayas, villerrero Antes de que te vayas, villerrero Antes de que te vayas, la chica guitarrero Una vez más es el rostro que nunca se de olvidar Te dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que falló tanto Que no acabé en mi camino y no perdí Enganchados, enganchados Arriba a todos, arriba a todos ¡Para! ¡Sí, señoras! ¡Es el guión enganchados! Para el sobrepalacio Valentín Para Bastian Agarra, te avance la gente de Santiago del Estero ¡Sí, señoras! ¡A la gente de los Tigres! ¡Aguante! ¡Yo soy su compañero! ¡Ahí están los amigos! ¡Sí, señoras! ¡Haciéndole aguante! ¡Haciéndole aguante! ¡Y no se olviden que me da cera a mí también! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Ya estoy empezando a querer! ¡Coleando bien, hermano! ¡Amplificando el sonido norte! ¡Un saludo para los muchachos! ¡Nos somos delicados, che! ¡Cerveza vino lo que venga! ¡Epa! ¡Les digo nomás! ¡Vamos! ¡Otra vueltita, señores! ¡Vamos! ¡Así se baila, así se baila! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Para Daniela Roja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con una bolonita, Ricón Ojo! ¡Apretale, apretale que no es tu hermana! ¡A la gente de Cantina con mucho cariño! ¡Y enseguida vamos a llegar por ahí con la libreta! El fío Valle se corta Añada el topo por el paraje local En la provincia de Salta ¡Vamos, Vicky, una meta de dos, meta de dos! ¡Oh, Puma, viejo! ¡Arriba, dos, arríbalo! ¡Linda bailanta, linda bailanta por Montesquemado! ¡Arriba, todos, arríbalo, todos, arríbalo a todos! Así se baila en un lleno total esta noche para nuestro amigo el César Sequeira que se vino de la provincia de Salta ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos, que todos están bajando, gente que tiró! Ahí está la gente de Garín también estaba saludando por ahí el amigo Ariel Pereira y toda su barriada Nosotros muy contentos de poder estar en este escenario por supuesto, gracias a los organizantes por habernos hecho este espacito también para hacer nuestra música a pesar que estamos a la tela pero estamos presentes por supuesto nosotros más que todo contentos de verlos a ustedes disfrutando el show y por supuesto nos pone contentos a todos nosotros porque estaba la gente de Campo Gallo nos estaban pidiendo la canción Así vivo yo y vamos a tratar de hacer, ¿qué les parece? ¡Compadre! ¡Esto es un compadre mío! Sí, señor Canciones que lo piden Aquí están, por supuesto de la mano de Jorgita Alvarado el charrasqueado, canción nueva Sí, señor Esperamos tomar un trago y... Miel Miel de moro lo hemos conseguido para el charrasqueado Me agarro una sequía Bueno Claro que sí le mandamos un saludo para todos ustedes Yo vivo mi vida No le pido a nadie Tampoco me importa lo que hay de mí Si soy bueno o malo O si vivo o macho Así como vivo Me siento feliz Yo quiero escuchar al sacucón Que se oiga Que se oiga, que se oiga, señores Aquí está la banda del charrasqueado Para la gente de cuatro esquinas Un saludo Yo vivo mi vida No le pido a nadie Tampoco me importa Lo que hablen de mí Si soy bueno o malo Si vivo o borracho Así como vivo Me siento feliz Tengo mis amores Y me doy el gusto Hago lo que quiera Ya te quiera Amor Y me siento feliz Que es por el día No estoy yo Quisiera Música Como yo Y si al fin y al cabo Solo hay una vida Yo quiero vivirla Sin preocupación En casa hay amigos Amores Y si vivo En lo que me gusta Y así vivo yo Para la barra de las perris Allá la gente del barrio centro Un saludo Arriba sus corazones Así se baila Así se baila Sírvame más copas Señor cantinero Para mis amigos Para mis amigos Traigan lo mejor Yo quiero que nadie Se sienta aburrido Que vivan la vida Feliz como yo Como sé que un día Yo voy a morirme Me moriré No quiero cargar No les dejo nada A mí nada me llevo Y sé que muy pronto Se van a olvidar Y si al fin y al cabo Solo hay una vida Yo quiero vivirla Sin preocupación Entre rayas Vivos Amores Y niños En lo que me gusta Y así vivo yo ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo! ¡Arriba sus corazones! ¡Oh monche quemado! ¡Pavo de lindas mujeres! ¡Ahí va queriendo! ¡No te vengas a hacer preso mío ¡Qué voto salteño! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vengas a hacer preso mío! ¡Ahí va queriendo! ¡Sí señores! ¡Esta gran familia se vino a divertir! ¡Vamos che! ¡Arriba sus corazones! ¡Eso linda fiesta! ¡Esta noche en Club Defensores! ¡Sí señor! ¡Un lleno total! ¡Un lleno total! ¡Gracias a Dios! ¡Arriba! ¡Para la gente de Talavera! ¡Gente de Taco Pozo! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Para la cumpleañera! ¡Para Tarús y Jalva! ¡De Barrio en Canal! ¡Arriba sus corazones! ¡Así me gusta que todo bailen! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está! ¡La banda de Charra que hoy dice! ¡Métele dedos y apone a los carcitos! ¡Esta noche en la vida! ¡Ja! ¡Ja! Importante en mis tiempos y fracasos En la mujer divisa te pedí a ser hombre que se dio Para alegrarlo al corazón por tu presencia Hasta la fecha no es placer como el que brindo la mujer Con la que entrega sin medida y sin reserva Yo no soy de eso que se siente superior a la mujer Yo me declaro fácilmente dominado Y como dice la canción que no ya verás un varón Que por amor a vosotros no habrás llorado La mujer ejemplar de los misterios Jamás se sabe cuantos brazos de la historia Y la gracia de mandarnos tan inquieto Pero si quiere con amor no da la gloria Yo soy feliz por solo verla de cerquita Pues todas tienen pa' mi llevar la medicina Con mi dolor a los corajes se me quita Teniendo en frente una silueta preferida En la mujer divina se creyó tal hombre con sedio Para alegrarlo al corazón por tu presencia Hasta la fecha no es placer como el que brindo la mujer Cuando se entrega sin medida y sin reserva Yo no soy de eso que se siente superior a la mujer Yo me declaro fácilmente dominado Y como dice la canción que no ya verás un varón Y es por amor a vosotros no habrás llorado Aguante la silueta ¡Arriba todos! ¡Arriba nomás! ¡Hola gente de Luján que nos esperan mañana! ¡Ahí vamos con los changos de sonido norte! ¡Eso sí compadre! ¡Vamos! ¡Arriba sus corazones! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! Salva el saludo, para el amigo Tim y Julieta, a ver más queriendo, si señor, a oye si, zapateale hermano, zapateale, para nuestro amigo Alaclarito, que es servido de la provincia de Salva, para la gente del Pintinto presente, si señor, ahí estamos. La gente de Pampa al Izquierdo, todos hermanados de esta noche señores, gente de Caburé, presente, si señor, arriba todos, arriba todos. ¡Vamos chavos! ¡Menta dedos, meta dedos, gracias por Dios! ¡Sigan chavos, sean chavos, las manos arriba, las manos arriba, y esto dice para ustedes, pongan de melodía. ¡Aflojale, aflojale la rienda chavos, aflojale! ¡Que retúce donde quiera! ¡Oh, hay que hacer volar, tierrita! ¡Hay que transpirar la camiseta! ¡Sí señor, sí señor, ahora está pasando el frío todo, eh! ¡Muchos años han pasado, de mí no será perdida, era distinta la vida, cuando hasta el pueblo llegaba, una guayna me esperaba recostada en la franquera, era la flor quinceañera que gané en unas carreras. ¡Oh, aquí aún, compañeros, los bolsos campeones están, y mis recuerdos se van, como se fue la pueblera! ¡Oh, charra viejo y peludo, mamá! ¡Vamos chavos! ¡Arriba a todos, arriba a todos! ¡Aprende, aprende, aprende que no se aboce, aprende que no se aboce, compadre! ¡Sí señor, sí señor! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Muchas gracias! ¡Que se pueda! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahí estamos, esta gente querida. Realmente estamos muy contentos de verlo bailar y divertirse a ustedes, amigos. Y bueno, vamos a hacer unos cuantos temitas más. Y por supuesto, ya estamos buscando la partecita final del show de Jorgito Arranado, charrasqueado, por supuesto, de la noche. Con toda esta familia que se llegaron a bailar y divertirse aquí en Club Defensores. Así que bueno, ¡vamos a seguir, Jorgito! ¡Sí señor, así es! Vamos a hacerle un atropellado más, porque ya seguido se nos cumplen ahora, porque vienen los otros músicos. Por supuesto, aquí hay varios conjuntos que tienen que pasar por este escenario y para todo tiene que haber tiempo. Así que, ah, pero yo también voy a hacer tiempo un poquito, porque tengo que hacer tiempo. Esto me estaba olvidando yo. La mielcita. Claro, hay que hacer tiempo para todo, pues. ¡Vamos! Le quisiera preguntar Aquel mundo del pasado ¿Dónde puedo encontrar La sonrisa de tus labios? ¡Sonido norte! ¡Sapuca! Arriba a todos, arriba a todos Y esto dice, y esto dice para ustedes, para ustedes Necesito de tus besos, necesito tu calor, de tu cuerpo y movimiento Yo no sé qué habrá pasado, ese amor que fue bonito, de a poco se fue muriendo Necesito de tus besos, necesito tu calor, de tu cuerpo y movimiento Yo no sé qué habrá pasado, yo no sé qué habrá pasado, ese amor que fue bonito, de a poco se fue muriendo Me quisiera preguntar A aquel mundo del pasado ¿Dónde puedo encontrar La sonrisa de tus labios? La sonrisa de tus labios La sonrisa de tus labios Necesito de tus besos, necesito tu calor, de tu cuerpo el movimiento Yo no sé qué habrá pasado, que ese amor que fue bonito, de a poco se fue muriendo Necesito de tus besos, necesito tu calor, de tu cuerpo el movimiento Yo no sé qué habrá pasado, que ese amor que fue bonito, de a poco se fue muriendo Le quisiera preguntar, ¿a qué mundo del pasado? ¿Dónde puedo encontrar la sonrisa de tus labios? Y en los diste amanecer, yo me despierto llorando Siento tu calor, por favor déjame hallarlo ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Oh, lindo chamaco para ustedes! ¡Saludamos a mi hermana Vivi que anda por ahí el saludo! ¡Para mi cuyado Sebastián! ¡Algante, avante! ¡Arriba esos brazos de ¡Vamos! ¡Linda fiesta, linda fiesta esta noche! ¡Zapatear el chamo! ¡Así mejor, compadre! ¡Zapatear el zapatear el chamo! ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Vamos! ¡La banda de charra que hoy esta noche! ¡El defensor es monte que lado! ¡Gente chamamecera, por supuesto! ¡Vetele dedo, vetele dedo, chamo se acurrió! ¡Vamos, Luzquita! ¡No aflojes, no aflojes! ¡Oh, batatita! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Gachamos, y gachamos, y gachamos! ¡Arriba esas manitas! ¡Esto dice, y esto dice! ¡Pongale, gachamos! ¡Pongale, gachamos! ¡Pongale, gachamos! ¡Ay, va queriendo, ay, va queriendo! ¡Si tenés que llorar, llorar! ¡Arriba esos brazos, le vamos! Una canción me han pedido Si es que les puedo cantar En memoria de aquel hijo Que Dios le supo llevar Aunque con mucho dolor Lo voy a tener que expresar Porque por una tragedia Quedó de lujo el hogar Nunca le no se resina Que él se va a morir Pero si Dios lo ha llamado De que no sirve llorar Si señor, si señor Canciones, canciones para ustedes Para toda la familia Que se ha llegado Que se ha llegado De divertirse esta noche ¡Grado que sí! ¡Grado que sí! ¡Oh, esos bailarines! ¡Linda fiesta de esta noche! Una canción me han pedido Si es que les puedo cantar En memoria de aquel hijo Que Dios le supo llevar Aunque con mucho dolor Lo voy a tener que expresar Porque por una tragedia Quedó de lujo el hogar Nunca le no se resina Nunca le no se resina Él se resina Que el cifón no regresa Pero si Dios lo ha llamado De que no sirve llorar ¡Venga, chavos! ¡Venga, chavos! ¡Pomba de melodía, muchachos! ¡Oh, ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Eso es lindo! ¡Y no casarse, carajo! ¡Para la gente de Caburayos! ¡Saludos! ¡Gente de Caburayos! ¡Por supuesto, presente! ¡Ahí va el saludo! ¡Ahí va el saludo! ¡Eso! ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo! ¡Hay que bailar! ¡Hay que bailar! ¡Muchísimas gracias, señores! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos, familia! ¡Hace un gusto y un placer Estar con ustedes! ¡Ya se viene el Rey de Corazón! ¡El Seferido! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, vamos, familia! ¡El Alejandro Vélez! ¡Hay muchos artistas todavía, señores! ¡Vamos, cantando a viejos y peludos! ¡Ya estamos buscando la parte final ¡Ahí está! ¡Ahí está! Crima de calorcito ¡Claro, claro! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Llévalo por un costadito, lo harás! ¡ Así el lindo! ¡Así el lindo divertirse! Arriba a todos, arriba a todos Sí señor, arriba, arriba a todos ¡Vamos! ¡Ay al amigo de la cerveza! Señor, sí señor, a todos en su barra ¡Un saludo, leado! ¡Avante la cerveza, avante la cerveza! ¡Hola! ¡A la barra de las mujeres que andan bailando! ¡Lindas codas, señores del monte quevado! ¡Se fue, se fue! Muchas gracias, muchas gracias ¡Sonido Norte!